Son aspirantes a convertirse en los próximos cocineros, asistentes de sala, responsables de alimentación y de mantenimiento de la red de paradores de turismo que existe por toda España. León acoge el inicio de un ciclo de formación en el que colabora la Universidad de León y que pretende dotar a los centros hoteleros de la compañía pública de los mejores profesionales. Para nosotros la formación es muy importante porque si hay algo que distingue a paradores de turismo de España es la calidad en cuanto al turismo y la calidad de su personal. Tenemos más de 4.500 profesionales que les distinguen, que son los grandes profesionales del turismo en España. Los alumnos han llegado desde todos los puntos de la geografía nacional y entre ellos se encuentra algún leonés. Desde este año el parador de San Marcos se convierte en la referencia de la formación de estos alumnos que en porcentaje del 80% después del ciclo teórico y práctico encuentran trabajo en los paradores nacionales. Teníamos otra en Fray Bernardo de Fresneda, en Santo Domingo de la Calzada, pero que se ha cerrado para que se centre en toda la formación aquí en el parador de San Marcos. Además, este lunes Miguel Martínez y el rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, han firmado un convenio para desarrollar un curso de 540 horas para responsables de mantenimiento debido a la modernización tecnológica que se está produciendo en los paradores. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la incorporación de energías renovables en paradores. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la incorporación, por ejemplo, en el parador de Vía Franca, de una caldera de biomasa. Cada vez técnicamente es más moderno todo lo que estamos incorporando al tema de funcionamiento, de incorporación de energías renovables y de todo este tipo de cosas, y bueno, por la formación cada vez es más exigente. Estos ciclos de formación tienen un periodo de duración de dos años y constan de una parte teórica y otra práctica. Con ellos se busca mantener la calidad de los servicios y la calidez del personal. ¡Gracias!